Amigos de vaquedominicano.com y de lo que pasó hoy, aquí estamos con Vladimir Contanzo, del Seibo, muy orgulloso de allá. Vladimir, tu primer partido con el equipo de los marineros. Sí, mi primer partido aquí, me llamaron ayer y estamos aquí haciendo lo mejor que se pueda. Pero tú estabas entrenando, te mantenías en forma. Sí, yo soy miembro de la Selección Nacional de Balonceto Universitario del país. Entonces, nosotros el año entero mantenemos dando fogueo y práctica, mucha, fuerte. ¿En la Lidova tú pertenecías a otro equipo? No, en el segundo año de la Lidova yo participé en dos juegos con la Pantera, pero después de ahí ya no había participado más por cosas de estudio y después estamos aquí ahora. ¿Cuáles tú entiendes que deben ser las cosas, que deben ajustarse o cambiar en el equipo de los marineros para ganar partidos? No, lo estamos haciendo bien, tú sabes que hay mucha baja. Se fue el Pollito, Molván, Martín está suspendido. Pero nosotros creo que cuando nos reencontremos, nosotros vamos a hacer un buen trabajo. Por último, envíale un mensaje a tu gente del Seibo y la gente que te va a seguir a través del mundo. No, tú sabes que allá me siguen, donde quiera que yo voy, cariñosamente. Un saludo allá a mi familia, a mi mamá, a Lidia Padoa y a los muchachos, a Pili y mi hermano, que estamos aquí haciendo lo mejor que se pueda. Gracias. Gracias. Gracias.